Música Tan solo te has, me has dejado en mi lanza Y yo creo que nunca me has creído ni es verdad Me dieron tanto los anguarios sin impresión Que terminaron con mi felicidad Me dieron tanto los anguarios sin impresión Que terminaron con mi felicidad Música Pensar el tiempo del ser y olvidarte Y hacer pegazo en tu corazón de papel Pensar el tiempo del ser y olvidarte Por tu cariño fiel Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que suña Para arrancarme tu amor que suña Música Música Música